Hemos tenido ya por varias ocasiones, puntualmente hemos hecho tres mesas técnicas para tocar el tema de este anunciado fenómeno del niño. La última mesa que tuvimos fue con los presidentes de los GAT parroquiales, en donde hemos acordado hacer un plan preventivo, porque yo creo que no debemos esperar que se venga el fenómeno del niño y realmente ya venga con todos esos daños que se pueden venir, no solamente daños físicos e inundaciones, sino que también todo se puede parar, se para el tema alimenticio, se para el tema de trabajo, la movilidad. Entonces, hay que tener ya conciencia y hacer algo preventivo. Hemos tenido en esta mesa presencia del Consejo Provincial, del EMETOP, del Cuerpo Bomberos, y sí estamos tomando riendas en el asunto y ya tenemos previsto futuras reuniones para hacer la planificación ya directa del plan de prevención para la corriente del niño. Sí, por supuesto, estuvimos la semana pasada con todos los presidentes y estamos ahorita en un tema de prevención, porque realmente el tema de contingencias lo van a manejar junto con nuestro apoyo cada GAT parroquial, pero también yo creo que lo hemos acordado entre todos que es importante prevenir, hacer medidas preventivas, para que el rato que venga el fenómeno del niño no nos haga tanto daño. Entre el tema de prevención, vamos a tener una capacitación para ver las medidas que se tienen que tomar para evitar cualquier tipo de daños humanos y así mismo también la limpieza de las quebradas y la limpieza de los ríos. Sí, realmente el medio ambiente es un tema que me gusta mucho. Le cuento que justamente anoche estuve reunida con unos chicos que trabajan mucho en el medio ambiente, me presentaron un proyecto muy interesante para Cruzita, en el que se va a trabajar tanto en la limpieza de las playas como en la capacitación y en el trabajo de gestión productiva con la comunidad. Entonces, sí estamos enfocados mucho en el medio ambiente y yo creo que es lo que más nos interesa, porque cuidar el medio ambiente es salvar vidas. En eso estamos, estamos en la limpieza de las quebradas, porque usted sabe que no podemos esperar que venga el fenómeno del niño y todo eso esté, imagínese, con todo eso a suciedad. Entonces, serían más daños los que se provocarían. Entonces, sí estamos articulando con el gobierno provincial, con la prefectura, con el EMETOP, para la limpieza de las quebradas y los ríos.